de la Fiscalía Peruana y Odebrecht. Amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy se ha firmado el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Peruana y Odebrecht después de, bueno, una larga historia. Esto coincide con la toma de nuevas declaraciones a exfuncionarios de la empresa con respecto a los sobornos que se han pagado en nuestro país. Esta historia que parece no tener en realidad fin y se abren pues nuevas variantes, nuevos capítulos de lo que seguro todavía va a dominar nuestra vida político penal en los próximos meses. Para comentar toda esta situación y el horizonte que nos depara, se encuentra con nosotros el juez supremo Víctor Prado, expresidente del Poder Judicial y crucialmente, además, doctor Prado, gracias por estar con nosotros, crucialmente, según los entendidos, el mayor especialista en temas de lavado de activos en nuestro país. Usted está por publicar precisamente el libro Lavado de activos y organizaciones criminales en el Perú, más pertinente, no puede ser el título para los tiempos que vivimos hoy. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Enrique, encantado de estar en su programa. Su opinión sobre el acuerdo con Odebrecht, ¿va a hacer avanzar finalmente la investigación? Hay, por supuesto, quienes creen que no es así, que el acuerdo de alguna manera es entreguista, que dejar seguir operando a la empresa es dispararse al pie, que se debieron ir del todo, que la reparación civil es muy inferior a lo que debería ser, hay toda una serie pues de debate alrededor. Su opinión finalmente de la firma, ¿es beneficiosa para el país? Bueno, el desarrollo de procedimientos especiales para atender la responsabilidad penal de personas jurídicas involucradas en delitos, donde además coincide con la presencia activa de personas expuestas políticamente, es decir, de personas que tienen poder político, poder económico, poder mediático, es algo que sale de los márgenes ordinarios del tratamiento procesal y penal que se da a los delitos. Es pues una línea normativa diferente, especial, que va a trabajar con una perspectiva más de costo-beneficio que de realización de justicia. Esa es una importante precisión. Hay algún precio a pagar, digamos. Necesariamente, es una cuestión de oportunidad y de beneficios que se pueden obtener. Y eso siempre va a generar controversia y de hecho la ha producido nuestro país. Controversia en torno a si es posible que un Estado soberano, que un Estado que postula un régimen de defensa de la justicia, de lucha abierta contra la corrupción, se vea a través de sus instituciones en la necesidad de transar, de negociar con personas jurídicas que han mostrado en los hechos una cultura negativa, criminal y que compromete la integridad de la administración pública. Por ende, esta controversia se presenta, yo diría, que en los cánones más o menos que se han dado en otros países de la región. Exacto. Es una práctica jurídica internacional. Es el octavo acuerdo que firma Odebrecht con países. Exactamente. De hecho, para países como el nuestro, donde no se ha tenido una experiencia tan directa y tan constante de este tipo de acontecimientos, resulta una medida que puede generar esa doble lectura. Están quienes dicen, bueno, es una necesidad amarga que tenemos que asumir para poder satisfacer objetivos de investigación relacionada con las personas implicadas en este conjunto de actos de corrupción que han trascendido a Latinoamérica. Y por otro lado, aquellos que dicen, cuidado, muy bien, si esto es una necesidad, si tácticamente hay que ir por esta ruta, hay que tomar ventajas directas para el Estado. Y eso se va a traducir en una cuantificación idónea del monto de los, de las reparaciones a los daños producidos, pero también de la sanción a la persona jurídica. Y aquí donde personalmente mi posición es muy clara. ¿Cuál es? Es que no podemos desarrollar un nivel de transacción que libere de manera bastante pródiga a personas jurídicas que han mostrado una cultura criminal. Sin embargo, entiendo que en lo que se ha suscrito, pues hay concesiones que se dan, pero que en el marco de una normatividad todavía bastante débil que el Perú tiene para hacer frente a esta presencia criminal de personas jurídicas, no llegamos a establecer penas a la persona jurídica, simplemente sanciones administrativas y pasan por una evaluación judicial. Yo creo que ahí está la gran responsabilidad que le toca ahora al sistema judicial, porque en definitiva tiene que realizar una homologación, tiene que validar que esos acuerdos no excedan los límites de lo tolerable normativamente. O sea, el Poder Judicial tiene que tener una opinión al respecto. Indudablemente. Y esto se hace a través de un pleno de la Suprema. Bueno, hay reglas especiales que involucran audiencias que tienen por la propia naturaleza del procedimiento un carácter reservado, no son abiertas, pero que constituyen el punto de balance de lo que pueda significar la negociación que se haga. Se espera un pronunciamiento entonces del Poder Judicial, una evaluación y pronunciamiento. Tiene que haberlo, hay un órgano jurisdiccional que tendrá esa tarea y competencia. Hay otro debate dentro de este gran debate, pero hay un debate importantísimo que es, hay quienes dicen, a ver, todo el tema de los aportes a las campañas políticas se han equiparado, se han criminalizado, se ha metido a todo el mundo en el mismo saco, se está viendo esto como si fuera una coima adelantada, cuando en el Perú siempre se han financiado las campañas así y en realidad, al fin y al cabo, eran faltas administrativas y ahora todo el mundo termina en la cárcel por eso. Hay algunos casos, por supuesto, para empezar de Keiko Fujimori, que sigue ahí, pero hay quienes dicen que se le puede complicar la vida, incluso al presidente Martín Vizcarra, estamos hablando del Club de la Construcción, que es un tema distinto, y a Lourdes Flores, también como posible depositaria o beneficiaria de dineros de Odebrecht. En su experiencia, ¿esto constituye delito como tal? Porque siempre te van a decir, yo no sabía que era de la caja 2, yo no sabía que era fuente ilícita, ¿cómo diablos iba a saber si era una empresa que operaba libremente? Bueno, hay dos cosas a distinguir, ¿no? El tema de si se conocía o no, si hay un nivel de imputación, de responsabilidades, claro, es un tema de prueba, es un tema procesal. Yo voy a quedarme exclusivamente en el ámbito de la existencia o no de un delito y de qué tipo de delito se podría estar hablando. Dado que hacia final, hacia inicios del mes de diciembre, el Congreso de la República aprobó un proyecto, un texto sustitutorio que generó controversia en tanto trataba de un delito que debía incorporarse al Código Penal como el financiamiento delictivo de agrupaciones políticas. El texto que se postuló y que fue aprobado, en realidad, era la construcción de una forma especial y atenuada de lavado de activos, es decir, de un delito que ya tenemos. Los delitos de financiamiento ilegal de partidos políticos que existen en el contexto internacional, vamos, desde hace 15 o 20 años, tienen otra naturaleza. Se trata de delitos, llamemos, de mera desobediencia, donde lo que se hace es desarrollar un financiamiento fuera de los marcos autorizados por las normas de la materia, pero con recursos legítimos. Lo que este proyecto... O sea, campañas que son financiadas... Que se yo, se excedió de los límites, no realizó la forma pertinente, y eso es un delito, vamos, que afecta al sistema electoral, en definitiva. Pero otra cosa es hablar de fondos delictivos que son transferidos, que son convertidos a partir de instancias de actuación o de procedimientos que realizan agrupaciones políticas. Eso es otra cosa. Eso, como bien señalaron varios analistas en aquel entonces, no es otra cosa que un delito de lavado de activos que tiene un tratamiento diferenciado y que adquiere una forma especial. De allí que sea un punto controvertido el cómo el legislador peruano, en ese proyecto aprobado, el 5 de diciembre, trata de mezclar las cosas. En ese ámbito yo creo que hay que tener cautela y todo ha quedado en un limbo normativo porque no hay ni decisión de observación, aún del Ejecutivo, ni tampoco insistencia o decisión final del Congreso. Pero ese es un punto que, a propósito del libro que usted ha mencionado, ha detenido la publicación en tanto esperábamos que haya una definición. Y no se ha producido. Ahora, pero entonces, en resumen, al final, no es lo mismo, no debería ser lo mismo a la hora de juzgar, ya estoy refiriéndome a esto, un aporte de campaña de la Caja 2 o del Club de la Construcción, digamos, que una coima por una obra, ¿no? Creo que el sentido común se impone ahí. Hay dos cosas que son importantes de tener en cuenta, al margen de cualquier caso, por el cual obviamente yo no puedo emitir opinión por ser juez en ejercicio. Pero sí es que es muy clara la diferenciación. Una cosa es que haya aportantes que no quieren figurar, que no cumplen los presupuestos que la ley autoriza, que quieren excederse de los montos permitidos para brindar sus aportes o donaciones a las campañas políticas y otra cosa es que haya, por un lado, una actuación de financiamiento con recursos que provienen de un origen delictivo o recursos con los cuales se quiere comprar voluntades a futuro. De hecho, estos dos aspectos son delictivos, o constituyen actos de corrupción o constituyen formas de lavado de activos, pero no son formas de financiamiento ilegal de partidos políticos, que reitero, tiene otra connotación. Para ir finalizando, doctor Prado, hemos hablado antes también, usted tenía una opinión crítica sobre todos esos primeros proyectos sobre la Junta de Justicia, que ya, finalmente, bueno, ya es lo que es. Me imagino que usted reitera su crítica, sobre todo, por el lado de lo que sería la reiterada evaluación, esta evaluación cada tres años y medio a los jueces, que usted nos había dicho, pues, que, en fin, que generaba, pues, toda una serie de dificultades y que ni siquiera es similar a lo que estaría pasando en otros países. ¿Hay forma de revertir esto ya con una reforma constitucional puesta sobre la mesa? Bueno, como usted ha señalado, como ha señalado, Enrique, ya la existencia de una ley de la Junta Nacional de Justicia es una realidad. Estamos solamente a un paso, si es que no se promulgó hoy, pues, a un paso de que eso ocurra. Lo que ahora me preocupa es, más bien, una lectura prospectiva de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que va a hacer y cómo va a estructurar las funciones amplias que le concede la ley en el artículo segundo y dentro de las cuales, obviamente, una es la ratificación, otra vez, la evaluación de desempeño, pero antes hay otras más importantes. Desde mi perspectiva, lo que debe de hacer la Junta es estructurar una agenda que priorice, en una primera etapa, la construcción de normas que aclaren aquello que la norma ha dejado en línea de reglamentación y cumplir dos tareas. Primero, realizar esa revisión exigida por la población, exigida por los diferentes proyectos legislativos de los nombramientos y ratificaciones que surgieron de manera controvertida o amagnada desde aquel Consejo Nacional de la Magistratura. La segunda tarea es limpiar las instituciones desarrollando y dando decisión a los distintos pedidos, que son varios, de destitución de magistrados y que están allí esperando que esta Junta lo señale. Y por último, el perfil de los integrantes de la Junta es algo que no está precisado. De hecho, si queremos que la población adquiera confianza de que efectivamente este organismo va a ser algo distinto, eso partirá de quienes sean sus integrantes. Y lo que la ley dice al respecto es muy escueto, que tiene que ser un abogado con tantos años de ejercicio, que tiene que tener tal edad. Pero eso es muy amplio. Aquí hemos debido de colocar vallas mucho más altas, partiendo por ejemplo de que si se trata de un abogado, pues tiene además que tener un grado académico superior, entonces tiene que ser un doctor en derecho. Si se trata de un investigador, pues tiene que tener un afianzamiento como tal. Si se trata de un profesor universitario, que sea un catedrático principal. De lo contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una amplia convocatoria. En este país va a haber una masiva presentación y a la postre, pues vamos a elegir, no quizás, al más idóneo. La del estribo. El defensor del pueblo que encabeza la comisión, que va a nombrar precisamente o seleccionar a los miembros de esta junta, nos proponía hace algunos días acá, que los jueces tendrían que ser también, dado el caso, sancionado por sus fallos. Bueno, eso significaría tener una instancia alterna a la interna, a la que corresponde. Es bastante discutible. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en la praxis? ¿Quién va a leer las sentencias y va a decir que el juez estuvo errado o el juez acertó, o el juez mostró desconocimiento técnico, o el juez mostró claramente en su decisión que tenía un interés subalterno? Pues eso, en principio, tendría que hacerlo la junta. Y la experiencia que hemos tenido, que eso no lo hace la junta, que eso se terceriza a un grupo de abogados, a un grupo de profesores universitarios, que son los que van a medir una decisión. Yo creo que esa visión que refleja una preocupación válida de hacer un control más efectivo y directo sobre las malas prácticas que veamos viendo en varias decisiones judiciales, debe de tener un canal, pero no me parece que ese sea el más idóneo. Unos segundos, unos segundos le pido a la producción. Usted cuando fue presidente del Poder Judicial advirtió con Buentino, además, que había otras cortes que tenían una situación similar a la del Callao, que había que mirarlas con mucho cuidado. Le preocupa los fallos que estamos viendo en el norte del país a propósito, por ejemplo, de, pues, al policía que se le mete en prisión preventiva, al delincuente que se le libera, ¿no?, en la misma sala de apelaciones. ¿Le preocupan ese tipo de fallos? Yo creo que hay una secuencia de decisiones, y no solamente en provincias, también en las instancias cercanas de la capital o del Callao, que muestran que hay deficiencias de valoración, deficiencias técnicas, pero lo que aquí me resulta más importante es la necesidad de difundir y aplicar desde la institución lo que hemos encontrado. No sé si le ha llegado ya, pero le emitimos al periodismo, ya el consolidado, el informe sobre las visitas a los 21 distritos judiciales que realizaron los jueces de la Corte Suprema durante mi gestión, y que nos arrojó un mapa, justamente, donde cuando menos hay distritos judiciales claramente identificados con problemas de corrupción, con problemas graves de falta de integridad en sus operadores. Muy bien, vamos a leerlo con atención y lo comentaremos. Gracias, doctor Prado, por acompañarnos. Encantado, don Río. Vamos a ir a una pausa a propósito. Vamos a seguir en la tónica judicial, porque, bueno, el sistema de arbitrajes ahora está muy cuestionado. Hoy se han allanado las oficinas de Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, que está también en Estados Unidos. Él dice que lo ha autorizado. Pero para hablar de toda esta situación, vamos a conversar con el ex procurador Julio Arbizu. No se demora.